¿Qué es la Universidad de Medellín? ¿Qué es la Universidad de Medellín? La Universidad Nacional sobre cuestionar, sobre repensar y pensarnos en cuanto sociedad y además de eso hacer propuestas al país para el desarrollo económico, social y por qué no político. El objetivo de la revista y la idea por la cual se fundó es básicamente crear un espacio donde los estudiantes puedan compartir sus ideas, compartir sus trabajos. Y bueno, no solo estudiantes de economía, sino estudiantes de cualquier área, los cuales estén interesados por la economía. Vamos a encontrar de nuevo artículos tanto de autores de la sede de Bogotá como de la sede de Medellín. E incluso hay algunas novedades que creo que van a ver artículos de autores extranjeros que nos enviaron sus trabajos. En la revista Intercambio nos planteamos la posibilidad de crear un ciclo de conferencias o paneles que nos permitiera acercar temas de coyuntura o de interés nacional a través de un enfoque un poco más académico. Es decir, a través del enfoque que nos puede dar algunos profesores o personas que hayan hecho publicaciones relacionadas con estos temas. Me permitió oír otras opiniones de los profesores de la Universidad Nacional y algunas intervenciones de los estudiantes. Como académico, para nosotros es muy importante el contacto con los estudiantes. No solamente para transmitirles nuestro conocimiento, sino para oír de ellos qué piensan, es decir, para tener una retroalimentación. Siendo esta invitación para que todas las personas que deseen publicar un artículo o que hayan escrito alguno y deseen publicarlo, para que nos envíen estos artículos, para que se dispongan a compartir su conocimiento, ya que la idea de este proyecto es que podamos crear puentes entre la sociedad y lo que producimos acá dentro de la universidad como estudiantes de Ciencias Económicas. La pueden encontrar en la página oficial de la Facultad de Ciencias Económicas y Humanas de la Sede Medellín. Y también la pueden encontrar en el link en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter.